5 días respiro muerto y en 45 minutos Este es el top 5 de Envy Channel para CNC Noticias Eres esa terapia en medio de tanto silencio Mi almohada se llena de ti En el número 5 un estreno de Big Stan, Quiéreme Entre mis sueños estando solo todo lo que veo en música Entre las copas te he cantado hasta no poder más En mi vida nadie me queda y así siento paz Porque menos o más y tú jamás serás fugaz Pelato y Nore en el número 4 con The Looking Way Número 3 General Bond con la canción Espíritu La banda Bless en el número 2 con Talismán La libertad es un laberinto Del cual crees que siempre puedes salir El clásico esta semana viene desde Ecuador Sudacaya con Super Hirla del 2003 Número 1 esta semana Mamakun junto a Pelato y Nore La canción Golpes de Sentimiento Vivir al filo enamorado es el pretexto de estar vivo Y sigo y juego a ser poeta de fuego Y amo esto a morir tengo poco miedo Y más se quiero y aunque no quiero Enseño y mal me ensaño en realizar este mi sueño Menos a visión más serio Siempre hace mejor tentar parcero Orgullo de pueta Locura esbelta Hojasos abiertos Carmin que me encanta La jerca de Ñero El culo apretado Libido aleta Tu sudor salado Camina a mi lado Elvejezco como el viento Entristezco si despierto Y no encuentro tu aliento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!